La Ura Chinchilla Miranda, ex presidenta de Costa Rica, advirtió que los sobornos entregados a directivos de petróleos mexicanos, Pemex, por parte de la empresa brasileña Odebrecht se convirtió en una mancha en el combate a la corrupción e impunidad de México. México arrastra este expediente, que es un expediente negativo, y es uno de los países a través de distintos indicadores en donde se percibe más alto el nivel de corrupción y en donde más existe impunidad, manifestó la ex ministra de Seguridad Pública. La maestra en políticas pública por la Universidad de Georgetown en Washington dijo que las autoridades mexicanas cuentan con una serie de leyes para combatir los sobornos y otros delitos vinculados. Puedes leer, Triunfo de AMLO se da por rechazo a la corrupción, Laura Chinchilla cuando hablamos de una impunidad de 90%, todo ese 90% es una mancha a la historia judicial de México, agregó Chinchilla Miranda al finalizar el foro Lucha Anticorrupción, la experiencia internacional. La corrupción alcanzó a gobiernos de izquierda y derecha, es decir no respeto ideologías ni colores ni partidos, expresó la mujer, quien actualmente es conferencista en temas de liderazgo en gestión pública y empoderamiento de las mujeres. Entérate, Olga Sánchez Cordero respalda nombramiento de Manuel Bartlett como director de CFE América es una de las tres regiones con mayores índices de percepción de corrupción a nivel global, el claro ejemplo fueron los 788 millones de dólares pagados, por la constructora brasileña Odebrecht a gobiernos, los 150 millones de dólares dados en coimas en el caso Fifagat y la revelación de la lista de empresas y gobiernos que usaban el paraíso de los Panamapapers. ¡Gracias!